Hola, ¿cómo están? Les habla Iván. Esta es una fotografía que yo tomé el 19 de octubre del 2013 a las 8.05 de la noche en la hora local en Houston. Era luna llena. Ustedes tal vez han visto la luna de esta manera, donde quiera que estén. Hasta el momento les voy a mostrar algo sencillo. La imagen que ven aquí, esta es el norte, el polo norte de la luna y el polo sur de la luna. Muchos de ustedes han mirado imágenes como estas. Ahora quiero mostrarles una imagen más. Esta imagen pertenece también a la luna llena de la misma fecha. Esta fue tomada el 20 de octubre del 2013 ya a las 7.20 de la mañana. Miren la diferencia. En un transcurso de unas aproximadamente 12 horas, los polos de la luna cambian totalmente. La luna totalmente cambia de posición. Hace muchos años yo mire este comportamiento en la luna. Desde hace años he estado tomando fotografías y videos en la luna e investigando. Y aprendiendo cada vez más. Y al principio de hace años recuerdo que yo mire esto. Y siempre me preguntaba por qué. Tuve que investigar y estudiar. Y existe una razón natural para este comportamiento. Pero la razón por la que estoy haciendo este video es por la siguiente. Existe mucha información en la internet sobre la luna. Y he visto muchos videos. Me han mandado muchas imágenes y videos en los mensajes en mis páginas. Y me han dicho que debo mirar este video y esto. Hace tiempo yo mire este tipo de videos. Ya los había visto. Dicen que la luna no es la luna. Que es un holograma. Otros dicen que la luna sea deladeado. Que algo está mal. Existen muchos videos sobre este tipo. Y esa es la razón por la que estoy haciendo este video. Algo raro en la luna. La posición de la misma. La luna ya no es la misma. Se puede. Pueden saltar otros videos más. Si hacen una búsqueda en inglés. The moon has shifted. Van a encontrar. Muchísimos videos. Que hablan sobre este comportamiento lunar. Y la cosa que más me asombra a mí. Y que considero un fenómeno. No es tanto que las personas atrevan a documentar ciencia o astronomía. Sin ningún tipo de estudio. Sino que muchísima gente les cree. Estas son fotografías que he tomado a través de los años. Por ejemplo. Esta del 11 de octubre. Es la luna llena. El 11 de octubre del 2011. A las 8 o 7 pm en Houston. Y el siguiente día. 12 de octubre de 2011. A las 7.20. Si se dan cuenta. El mismo fenómeno. Efecto o evento sucedió con la luna. Más o menos. Se mira un cambio de diferencia. De aproximadamente unos 90 grados. De inclinación. Esta es la imagen que ya les enseñé. Esa muestra también lo mismo. El 19 de octubre. De 8 de la noche a las 7 de la mañana. También en un transcurso de 12 horas. El norte. El polo norte. Totalmente cambia. Esta es una foto un poco más reciente. Esta de aquí abajo. Si fue de las. Últimas del mes. Del año del 2013. Y el mismo suceso pasó. De las 8 de la noche. A las 8.44 de la mañana. La luna hizo un cambio total. ¿Por qué razón tiene este comportamiento la luna? No es algo que sea anormal. No es nada que sea raro en la luna. De hecho es un comportamiento totalmente normal. A esta. A la razón por la cual la luna tiene este comportamiento. Es por algo conocido. Liberación. En astronomía. Liberación es el conjunto de movimientos de oscilación que hay entre cuerpos relativos en el espacio. Tal como la luna y la tierra interactúan en sí. Existen tres tipos de liberaciones. Recuerden que estoy hablando de astronomía. De cosas relativas con el espacio. La primera es la liberación en longitud. Después la segunda es liberación en latitud. Y después es la liberación diurna. Liberación en longitud. Significa que esto se debe a que la órbita de la luna alrededor de la tierra es excéntrica. Excéntrica quiere decir que la órbita lunar alrededor de la tierra es elíptica. Esta imagen que ves aquí a eso se le llama elíptica. Los cuerpos en el espacio se mueven a las cometas. Y varios cuerpos se mueven en órbita alrededor de otro cuerpo. Muchas veces esta orba puede ser en diferentes formas. El caso con la luna en esta ocasión. Se le llama a esto liberación en longitud. Esto hace que en ciertos momentos la luna está bien cerca de la tierra. Y en ciertos momentos está muy lejos. Para que la luna le dé una vuelta entera a la tierra. Entonces toma aproximadamente 28 días. Es un poco menos. Son como 27 días con unas cuantas horas. Podemos redondear a 28 días. Hay momentos en que la luna se encuentra en esta posición bien cerca de la tierra. Y resulta que es luna llena o luna nueva. Cuando esto sucede. La luna está aproximadamente a unos 380 mil kilómetros cerca de la tierra. A este evento se le llama supermoon. El nombre científico astronómico es Aperigee Moon. Cuando la luna se encuentra así de lejos. A esto se le llama Apogee. Bueno, aquí dibujé algo más. Escribí algo. Todo esto nada más es a esa escala. No es a esa escala, perdón. No más es una idea. El nombre astronómico en inglés es Perigee. Que es Perigeo en español. Y Apogee en inglés. Apogee en español. Yo he recibido muchas críticas. Diciéndome que por qué escribo en inglés o hablo en inglés. Les voy a decir la razón. Y de veras, créanme lo que les voy a decir. Hay mucha más información de ciencia en inglés que en español. Si ustedes aprenden a por lo menos a leerlo. Poco a poco. Podrán tener la oportunidad de investigar un poco más sobre cosas. No es que quieras ser hablado en español. Todo esto lo estoy haciendo para tratar de animar a la gente a que aprendan. Además, no es el idioma más hablado del mundo. Pero sí es el idioma más importante. Bueno, volviendo al caso. Cuando la luna se encuentra en esta situación de Perigee. Sucede el efecto llamado Supermoon. Precisamente el 30 de enero del 2014. Hace unos días atrás tuvimos algo así. Lo malo que fue una luna nueva. No se puede mirar en el cielo a la luna nueva. Totalmente no hay reflexión de luz en ella. Pero cuando la luna está demasiado separada de la Tierra. A eso se le llama Apogee. Está aproximadamente a unos 450 mil kilómetros de distancia. Ahora, a este movimiento totalmente se le llama libración en longitud. Algo bien importante que deben tomar en cuenta es esto. Esta libración en longitud crea un desplazamiento del este al oeste de la luna de aproximadamente 8 grados. Esto es bien importante que graben esto en su mente. Les voy a explicar más adelante por qué. Bueno, la segunda libración es libración en latitud. Esta es debido a la pequeña inclinación que hay en el eje de la rotación de la luna respecto al plano de su órbita a la Tierra. ¿Qué significa esto? Les voy a explicar con una imagen. Con esta imagen trato de mostrar lo que es la libración en latitud. Recuerden que yo les mostré esta fotografía de la luna. Si estuviéramos en el espacio con una luna que tuviera 0% de inclinación. 0 grados, perdón, de inclinación. Esto es como se miraría. Pero, debido a la latitud, a esto es liberación en latitud, la luna está inclinada a ciertos grados. Y por esa razón es de que la luna se mira diferente. Recuerden que vamos por partes. Las tres libraciones hacen posible que se vea el cambio tan brusco en la luna en 10 horas, 12 horas. Pero esto es la liberación en latitud. Este es el valor máximo, astronómicamente hablando. La inclinación del ecuador de la luna es de 1.54 grados más 5.15 grados de inclinación en su plano orbital. Con respecto a Léptica, nos da un total de 6.69 grados. Ahora, en esta imagen, acabo de agregar aquí una inclinación de 7 grados. Vamos a hacer una rotación a la derecha de 7 grados. Pues es que es 6.69. Y esto es a lo que se refiere la liberación en latitud. Debido a este eje de inclinación, esta inclinación que tiene el eje de la luna. Es otra de las razones por las que se mira la diferencia. Ahora, si miran esta imagen así, como se inclina de esta forma, hay un video que les voy a mostrar que apoya bastante esto que estoy diciendo. Esta es una página de la NASA. Está diseñada para un satélite llamado Lunar Reconnaissance Orbiter. Que sería el Orbitador de Reconocimiento Lunar. Este satélite le está dando vuelta a la luna. El video que les voy a mostrar fue hecho por este satélite. Sus abreviaciones serían LRO. Esto que ven ustedes aquí, es un video que fueron fotografías tomadas por un año. En el 2011 se hizo este. En todo un año son las facetas lunares. Dura como unos 3 minutos. Pero, ¿se dan cuenta ustedes aquí del efecto de la liberación en latitud? Si se fijan, más o menos cambia a unos 7 grados. Ahora, con este video, también quiero mostrarles algo más. ¿Se acuerdan de la primera liberación en longitud? Que es debido a que la luna le da una vuelta a la Tierra eclíptica. Ahora, recuerdan que esta... Esta liberación en longitud tiene un desplazamiento de aproximadamente... Hace que se desplace la luna aproximadamente 8 grados entre el este y el oeste. Bueno. Bueno. Aquí está la misma imagen. Recuerden, el norte más o menos está por aquí. Y el sur está a esta distancia. Siempre recuerden el cráter llamado Plato. Esta es una señal que puedes entender hacia dónde está apuntando el norte. ¿Verdad? Y ya de ahí está otro cráter llamado Taiko. Este es el sur. Ahora, este es el este. Y este es el oeste. Debido a la longitud... Perdón. Debido a la liberación en longitud... Es posible que se mire el este y el oeste. Hagan una cosa como tambaleo. Y tenga una inclinación como de unos 8 grados. Esto hace posible que ciertas áreas de aquí... Se vengan tanto a este lado... Que se pueda mirar una parte de atrás de la luna. Del lado oscuro de la luna. Esto hace posible que para nosotros en la tierra... Podamos mirar aproximadamente un 60% de la luna. Hace unos días publiqué una cosa en la página de astronomía en Facebook... Donde decían que desde la tierra, usando unos telescopios... Se había descubierto que la parte de atrás de la luna tenía un color diferente... Como turquesa o agua azul... Agua marina. Y una persona, un visitante, me preguntó... ¿Cómo saben? Si están hasta en los de la tierra. Esta fue la única razón que pude encontrar. Debido a este bamboleo... Debido a la liberación en latitud que hay en la luna... Se puede mirar cierta parte de atrás. Ahora, voy a correr el video... Y presten atención... Aparte de que la luna... Este... Hace... Un movimiento hacia arriba, así... O sea que el norte... Se viene más o menos a unos 7 grados... Recuerden que ya habíamos visto esta inclinación... Aparte de que la luna... Hace esto todo el tiempo... Todo el disco, toda la bola... Se va deladeando de un lado así... Presten atención en el video y se van a dar cuenta como... Es posible mirar más áreas de esta parte en ciertos momentos y en otros... No, todo esto sucede... En cada mes... Cada 30... Cada 28 días... Cada vez que hay luna llena... Sucede 100% todo esto... Recuerden que la luna... Debido a la siguiente liberación que vamos a ver... La luna... Se puede mirar ese efecto en la tierra en ciertas horas... Cada 12 horas... Cada 10 horas... Se mira totalmente ese efecto... En cualquier... Fase del lunar en que se encuentre... Miren esto... No, recuerden... Esto fue hecho en el 2011... Y tomó un año para el LRO... Tomar estas imágenes y... Los astrónomos la pusieron todas juntas... Y ese es el resultado... Si miren... Como se bambolean... Y aparte como... El norte cambia de un lado a otro como unos 7 grados... Bueno... Hasta aquí... Hemos mirado... Dos tipos de longitud... De liberación, perdón... Liberación de longitud... Liberación de latitud... Si nosotros estuviéramos en el espacio... Así es como miraríamos la luna... Pero... El desplazamiento que miramos del norte... Entre la noche de la luna llena... Y el día siguiente de la mañana... Es todavía mucho más obvio... Esto se debe a la tercera razón... Y a la tercera liberación que existe... Esta tercera liberación diurna... O liberación diaria... Es consecuencia de la rotación de la tierra... Y su inclinación del eje de 23.5 grados... Ahora... La Tierra... Saben que es el polo norte... Y el polo sur... Pero... La Tierra está inclinada a unos 23 grados... 23.5 grados... Esta inclinación... Hace que suceda algo llamado... Liberación diurna... Y así es como funciona... Saben que la Tierra... Vamos a empezar así... La Tierra está rotando de esta manera así... Se toma aproximadamente 24 horas... En que la Tierra le da una vuelta total... A su propio eje... Pero... Debido a esta inclinación de 23.5 grados... La Tierra está dando la vuelta de esta manera así... Así que... Muchas de las cosas que miramos en el espacio... Aparecen de una orilla... Por decirle así... Y debido a esta inclinación aparece así... Nunca vas a mirar algo cruzando de una manera diferente... Es debido a la inclinación... Les voy a poner una imagen como ejemplo de esto... Ahora... Debido a esta inclinación de 23.5 grados de la Tierra... Y debido a la liberación de longitud y latitud... Es la razón por la cual la Luna... Cuando sale... Luna llena... Se mira mucho más... Pero esto sucede en todo tipo de faceta lunar... Pero... Esa es la razón por la que la Luna llena aparece en cierta posición... Y al transcurrir las horas... Aproximadamente unas 12 horas... Aparece totalmente en otra posición... Mucha gente ha cometido el error de confundir este... Este efecto... Este movimiento... Y pensar que la Luna está deladeada... Pensar que algo está mal... Que es un holograma... Y... Y... Salen con un montón de teorías... Y muchas de ellas son teorías muy... Muy... Muy tontas... Descabelladas... No hay nada malo en hacer una hipótesis... Y traer una teoría nueva a la... Comunidad de ciencia o astronomía... Pero recuerden... Que todo tipo de hipótesis o teorías... O tesis... Deben estar... Firmemente basadas... Con una evidencia... Muy muy fuerte... Para que pueda ser considerada... Pero si se dan cuenta... La mayoría de las imágenes que las personas usan en sus videos... No son ni siquiera sus propias imágenes... Son fotografías de la NASA... Son imágenes que pertenecen a otras organizaciones... O a otras personas... En algunos casos... Son hasta imágenes usadas... Con teléfonos celulares... Con cámaras que no son digitales... Algunas cámaras digitales... Pero... ¿Cómo puedes hacer un estudio tan profundo... Usando un equipo de una manera así? ¿Verdad? Se requiere bastante... Se requiere un equipo adecuado... Se requiere estudiar bastante... Se requiere conocer... Bastante de astronomía... Para poder decir que la luna está deladeada... Y que es algo malo... Y que es anormal... Así que... Les animo a que cada vez que vean... Este tipo de videos... Y de... Información... Que no te lleva a conocer la verdadera... La realidad sobre la astronomía... O... Hechos científicos reales... Si no te... Te... Confunden... Y muchas veces... A unas personas... Les hace tener temor... Ah... Yo conocí... Mucha gente... Eh... Que... Debido al problema del... Del... Calendario maya... Ah... Tuvía... Tenía mucho miedo... Ah... Años atrás... También he conocido... He tenido amigos... Que han sido... De esta forma de pensar... Que han... Han... Sacado teorías... E hipótesis... De cosas tan descabelladas... Y han hecho que mucha gente... Se llene de pavor y miedo... Mismos comentarios... Que me han dejado... En mis páginas sociales... O mensajes... Que me han mandado... Puedo percibir... Y algunas veces... Me lo dicen claramente... Que están preocupadas por eso... Si es verdad esto... Si es verdad el otro... Asuntos como... Como... Nibiru... Por ejemplo... Como el cometa... Bison... Que decían que se iba a estrellar... Y... Y... Bueno... Es una... Como repito... Es algo... Que es descabellado... Y... Y... La cosa que más me frustra... A mí... Es... Cuantísima cantidad de personas... Creen... Y caen... Y siguen a este tipo de... Pseudocientíficos... Ah... Hace poco miré un video... De una persona en España... O... Tiene un acento español... Y... Y... Hace muchas preguntas... Según él... Y da unas pequeñas respuestas... Pero... No pudiera estudiar... Y... Y... Él mismo... Lo... Lo... Lo declara desde el principio de su video... Que a él... Que... Va a hacer ese video... Porque... A él le gusta... Y a la gente le gusta esos temas... Así que... Eso me frustra a mí la verdad... Porque... Ah... Si yo quisiera hacer que la gente, o promover más entre la gente, o tener más gente que estuvieran viendo mis videos, yo tengo muchísimo material mío que yo he tomado, que aparecen cosas raras o extrañas, incluso en la luna, en el cielo, en la luna, o en las estrellas, o en el espacio. Pero que yo sé, que es algo que, por ejemplo un avión pasando, tomas una fotografía a unos 10 o 15 segundos, y pues se mira como si fuera una nave extraterrestre volando, y cosas así. Otras fotografías y videos que he tomado donde de repente aparecen luces, pero realmente son lens flares de la cámara misma que estoy usando, y yo mismo me estoy dando cuenta, yo lo mismo lo veo. Pero no, no pienso de esa manera, y no me gustaría hacer algo así. La razón de todos estos videos, y el trabajo astronómico que hago, es para promover la verdadera ciencia de astronomía, para invitar a la gente a que también lo estudie, a que lo vea, mírales el espacio. Y también, para astrónomos aficionados, la mayoría de ellos han descubierto cometas, asteroides, meteoros, hasta el momento lo que es la NASA, los institutos de gobierno, o de escuelas, universidades que tienen astronomía, y grandes, potentes telescopios, ellos nada más tienen el tiempo tan reducido, el clima a veces no es favorable, y tan pocas personas que pueden estar mirando al espacio. Realmente lo que ellos, o que conocemos, es una pequeña ventana, hay mucho espacio más que no se está mirando, que se puede descuidar, y esta es la razón por la cual debería interesarte la astronomía, porque de repente, lo que sí puede ser verdad, o pasar, es que de repente aparezca un meteoro, un asteroide, que impacte la Tierra y genere un caos. Y no estoy queriendo asustar, pero esto ha pasado muchas veces en la Tierra, y ha exterminado la vida en el planeta. Pero ahora, hay más tecnología, hay más formas de estudiar el espacio, y esa debe ser la razón por la cual estudiar el espacio. Si llegas a encontrar alguna cosa así, avisas a la comunidad astronómica, lo empiezan a estudiar, y créanmelo, existen muchos planes, y muchas ideas y planes, de cómo se puede detener un problema como este. Sí existen ya, si investigas lo vas a encontrar, pero hay mucha probabilidad de que sea posible que se desvíe, o se aparte en pedazos, algún meteoro, ah, perdón, un asteroide, que esté en peligro de impactar la Tierra, ¿me entiendes? Esas cosas sí son reales, pero mientras no hay pruebas, y no se mira, la gente no puede agarrar y decir que esto es porque algo está mal con la Luna. Nada está mal, totalmente es normal. Regresando hacia la Tierra, y su inclinación de 23.5 grados, hay algo que les quiero preguntar. Ahora, ¿ustedes saben por qué la razón de cuatro estaciones al año? Muchas personas piensan que es debido a que la Tierra, ustedes saben, o no sé si sepan, la Tierra tiene una órbita en el Sol llamada elíptica. Esta más o menos es una imagen de lo que es una órbita elíptica. Y la gente, algunas personas piensan que cuando la Tierra se encuentra en la posición más cerca del Sol, es cuando se encuentra en el tiempo de verano, o es cuando los momentos más calientes que existen en la Tierra. Y cuando la Tierra se encuentra en la posición más lejana del Sol, es cuando existe el invierno, porque menos luz le llega a la Tierra. Bueno, si tú crees que esta es la razón por las cuatro estaciones del año, estás equivocado, estás mal. Esta no es la razón por la que existen cuatro estaciones al año. Ahora, esta órbita elíptica no es tan pronunciada como se piensa que es, como algunas personas creen que es. Casi en realidad existe muy poca inclinación en grados. Y esta imagen que ves es más o menos como realmente está la Tierra orbitando al Sol. Ahora, la razón por la que existen las cuatro estaciones del año, es debido a la inclinación de la Tierra de 23.5 grados. Si fuera verdad o que la Tierra estuviera cambiando la estación debido a que se encuentra más lejos del Sol, y más cerca en el tiempo de verano, en toda la Tierra sería el mismo clima. Pero si ustedes han notado, el clima cambia en diferentes partes de la Tierra. Por ejemplo, ahorita estamos en invierno en el hemisferio norte, pero saben que en el hemisferio sur están en verano. Para ellos es caliente. Para la gente del hemisferio norte es frío y está cayendo nieve y todo eso. La gente que vive en el hemisferio sur del planeta está haciendo calor. Y esta es la razón. Ahora, esta es una imagen, no es a escala, es nada más una idea. Pero imagina que esta línea blanca es la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Se tarda 365 días, punto 2, algo así, para dar una vuelta entera al Sol. Esta es la razón por las estaciones. No es debido a la órbita elíptica que existe, es debido a la inclinación de 23.5 grados. Y lo que sucede, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo en el hemisferio norte, quiere decir, toda esa parte de arriba de aquí, esta parte de la mitad, que es el ecuador, el ecuador es esto, toda esta parte de arriba, si le das vuelta a la Tierra, donde quiera que sea, es el hemisferio norte, de la mitad para abajo, el hemisferio sur. Entonces, la Tierra puede seguir dando vuelta así, en sí misma, este es el eje de la Tierra, da vuelta en su propio eje, es un movimiento más o menos así. Esta parte da vuelta. Ahora, en tiempo de invierno, los rayos del Sol le pegan de manera directa a esta parte de aquí, es la misma energía, pero le pegan de manera indirecta a esta parte de aquí, debido a que está inclinada. Así que imagínate en tu mente, dando vueltas el globo terráqueo de esta manera, sobre este eje, y ya sea de aquí de la mitad para arriba, en cualquier parte del mundo, que corresponda a esta mitad, cada vez que le está dando vuelta, de día, de día le está pegando más sol, a esta parte de aquí así, mientras esta parte está oscura, se siente algo fresco en las noches, porque ya cuando le da la vuelta a este lado, ya no le pega el sol. Entonces, en tiempo de verano, cuando está, por ejemplo, a 100 grados, 95 grados Fahrenheit, en el hemisferio norte, para ese entonces, para el hemisferio sur, está más, más a la luz, el sol le llega de manera indirecta. Entonces, para ellos, el tiempo en el que aquí hace mucho calor, para ellos hace frío, y viceversa. Cuando la tierra, está caminando en esta forma así, y se pone de este otro lado, cuando se sitúa en nuestro lado de la tierra, las cosas cambian al revés, la inclinación está más o menos apuntada así. Aquí está una, otra imagen más, disculpen, la verdad estoy enfermo, hay unas alergias tremendas en Houston, el clima drásticamente baja, 20, 30 grados Fahrenheit, de repente, es muy difícil. El asunto es, aquí está otra imagen más, ahora, esto es el tiempo en el que, en el hemisferio norte, es tiempo de invierno, y para el hemisferio sur, es tiempo de verano. Como pueden ver, la tierra, le da la vuelta al sol, está orbitando el sol, pero la tierra, sigue con la misma inclinación. Ahora, la tierra está orbitando, 24 horas, se toma en dar una vuelta entera, pero si se dan cuenta, ahora, esta parte de aquí así, ya está más separada, de los rayos directos del sol, ahora, el sol, la luz, directamente le está pegando, a esta parte de que sí, de que sí, y a esta parte de arriba, le pega la luz indirecta. Para ellos, en el hemisferio sur, es tiempo de verano, y realmente es caliente, y para la gente que está en el hemisferio norte, en cualquier lado del mundo, está haciendo frío. Ahora, yo pienso, eso es una cosa, que yo pienso, una teoría que tengo personal, pero, si ustedes se acuerdan, los terremotos que hubo, parece que fue en Japón, y hubo como otro terremoto más, hace unos años, el de Chile, después fue uno de Japón, se comprobó que la tierra, se inclinó un poco más, unos 3, 4 grados más. Ahora, debido a esa inclinación, yo pienso, se aumentó un poco de grados más, no es mucho, es muy poco, pero yo pienso que, en el transcurso de los años, esa inclinación, un poco más extrema, va a provocar climas drásticos, en cambios de temperatura, en todo el mundo, porque, por ejemplo, para la área norte, va a provocar, que en tiempo de invierno, las temperaturas bajen, un poco más, abajo de lo normal, para siempre, de aquí en adelante, y para, igual, el hemisferio sur, así que, en donde sea que, en cualquier estación del año, que sea norte, o el sur del planeta, las temperaturas, ya sea que, bajen más, debido a que la inclinación, es un poco más, o suban, debido a que la inclinación, es más, reciba, rayos más directos del sol, yo pienso que, es una teoría, que va a tomar años, en que se desarrolle, en la tierra, pero, de aquí en adelante, yo me imagino, que el clima, siempre va a estar, ya más alto, hace 10, 15 años, en Houston, teníamos climas, de 97, 98 grados, lo máximo, en tiempo de verano, y, había uno, o dos días al año, en que llegábamos, a 100, 101 grados, y cuando eso sucedía, era la gran cosa, ustedes saben, por ejemplo, en Houston, no cae nieve, apenas cae un poco de hielo, y todos hacemos, un alboroto, ¿por qué? porque no estamos acostumbrados, a algo así, pero la gente, que está en Chicago, o Nueva York, en la parte norte, para ellos es común, cuando ellos miran, que uno es alboroto, ellos se burlan, pero, es nada más, cuestión de comprender, y entender, las situaciones, son diferentes, para cada persona, así que, recuerdo, hace 10 años, 15 años, en Houston, la temperatura, en invierno, perdón, en verano, era como de 97, 98, ahorita, desde los últimos, 3, 4 años, la temperatura, normal, en verano, en Houston, es como de 100 grados, y cada vez, se siente más caliente, 101, 102, en estos últimos años, ya no han sido, uno o dos días, en la temporada, que llegamos a los 3 dígitos, ahora es casi diario, con tiempos de semanas, en que la temperatura, es de 100 grados, 101, 100 grados, yo pienso, que eso se debe mucho, a la inclinación, que se hizo, después de los terremotos, bien grandes, que hubo, claro, también, sin contar, toda la polución, que estamos, aventando a la atmósfera, y todas esas cosas, es obviamente, que va a tener, una repercusión, irreversible, en la tierra, ahora, recuerden, esta tercera, se llama, liberación diurna, que es, debido a, a esta inclinación, que tiene, el eje de la tierra, de 23.5 grados, esta, es la tercera liberación, y es la razón, por la cual, la luna, y no solamente, la luna, si se fijan, muchísimos, cuerpos, en el espacio, funcionan, de la misma manera, galaxias, por ejemplo, perdón, quiero decir, constelaciones, la más famosa, que estamos mirando, que hace este, este efecto, es la constelación, de Orión, así que, esta es la razón, ese es el motivo, por la cual, existe este cambio, que cuando la luna, sale, con el, el norte, apuntan hacia un lado, y la luna se mete, después de unas 10, 12 horas, el norte, está hacia el otro lado, y se puede mirar, a la imagen, es totalmente, normal, no hay nada, de malo en esto, no hay nada, fuera de lo común, es un movimiento, normal, y es debido, a, a liberaciones, a las liberaciones, que existen, recuerden, liberación en longitud, que es, debido a la órbita, eclíptica, que la luna, tiene, alrededor de la tierra, y esta, esta, liberación en longitud, permite, que la, la luna, tenga un desplazamiento, de este a oeste, de un, 8 grados aproximadamente, esto lo miraron ya, en el ejemplo, que les puse, del video, de la LRO, este es el video, recuerden, debido a esta, liberación en longitud, provoca un desplazamiento, del este a oeste, de unos 8 grados, por esa razón, se puede mirar, una parte más, de un lado, y otra parte más, haciendo más o menos, un total, realmente son como, 59%, yo siempre redondeo, un poco, para hacer más sencillo, como de un 60% de visibilidad, en el total, al globo lunar, es el que podemos mirar, y esta es la primera, liberación en longitud, la siguiente es, liberación en latitud, que es la, a inclinación, que la luna tiene, en su propio eje, el valor máximo, es de 6.69 grados, la inclinación, es en su, en su, en su propio eje, y también está, en el plano orbital, de la luna, ok, respecto a la, órbita elíptica, pero, déjame ver, aquí es un ejemplo, más o menos, de como, de lo que estamos hablando, de la, liberación en, latitud, este es el, normal, eje de la luna, sin inclinación, y aquí está, más o menos, respecto a la, al plano de órbita, y en su propio eje, acerca de 7, 7 grados, esta es la segunda razón, por la que la luna, aparece, de una manera, cuando va a salir, y, se mira, de otra forma, cuando se está poniendo, aproximadamente, unas cada 10, 12 horas, esto sucede, en todo el tiempo, todos los días, no nada más, cuando es luna llena, sucede, cuando está en cuarto menguante, o en creciente, hace la misma cosa, liberación en latitud, y la tercera, es, liberación diurna, también se le dice, liberación diaria, que es en consecuencia, de la inclinación, del eje de la tierra, de 23.5 grados, estas tres liberaciones, hacen posible, que la luna, se mire, de cierto aspecto, cuando sale, y se mire, de otro aspecto, cuando se pone, para terminar el video, quiero agradecerles, por entrar a mi, al Facebook, sobre astronomía, y darme un me gusta, este es el link, todo esto, lo voy a poner, en la descripción, de este video, si todavía, no lo han hecho, los invito, a que entren a este Facebook, de esta página, que tengo, sobre astronomía, el nombre, que le puse, fue el tránsito, de Venus 2012, porque ese fue, el motivo, por el que empecé, cuando ese suceso, ocurrió, tuve oportunidad, de tomarle fotografías, esta fotografía, se la tomé, ese día, después de ese evento, ahora, la página, la he usado, para promover, cosas de la astronomía, algunas veces, utilizo, información, de otras organizaciones, algunas veces, uso, mis propias imágenes, y mis propias, investigaciones, que hago, de la luna, así que, si tienen posibilidad, les voy a agradecer, mucho, que entren a esta página, y me den un me gusta, esta es, mi segunda página, que tengo en Facebook, que es, aquí está el link, que es para fotografía, algún día, voy a tener fotografías, de personas, yo creo, pero, lo que hago aquí, en esta página, es promover, bueno, tomar fotografías, de la naturaleza, y publicarlas aquí, también, tomo fotografías, del espacio, llamado, astrofotografía, aquí es donde, publico estas, esta fotografía, la tomé, cuando estaba, en el observatorio, esta parece, que fue la primera luna, hace unas semanas, hace unos días, otras semanas, esta es la constelación, de Andrómeda, aquí la pueden mirar, también, aquí se alcanza, a mirar, más o menos, la constelación, de Orión, aquí se mide, la nebula de Orión, esta le llaman, las Pleiades, o Siete Hermanas, y recuerdo, que esta noche, tuvimos la oportunidad, de mirar, el telescopio Hubble, o nebulosa de Orión, bueno, si les es posible, les voy a agradecer, mucho, que me den un me gusta, a esta página, de fotografía, y si ya lo han hecho, les voy a agradecer, mucho, por lo que han hecho, el apoyo, que me han dado, ha sido muy, muy bueno, lo agradezco mucho, también, si desean ver, fotos, en mejor calidad, ustedes, se han dado cuenta, tal vez, que Facebook, baja bastante, la calidad, de la fotografía, que uno sube ahí, tengo también, un flecker, esa, el link, lo voy a poner, en la descripción, pero, aquí tengo fotografías, que he tomado, más de astro, astro fotografía, si les, es posible, también pueden entrar aquí, mirar fotografías, esta es la super moon, que hubo en el 2013, este fue el cometa, PEMSTAR, tal vez, lo recuerden, fue en, en marzo, de este año, aquí está, se mira el cometa, también tengo, vamos a ver, estas son las fotografías, que tomé, cuando fui a NASA, en Florida, se mira, bien hermoso, aquí este rayo, cayendo, esto me encantó, la, ella es la presidente, SpaceX, Wayne Shudwell, él es el, administrador, de NASA, Charles Bolden, esta ocasión, fue cuando, por primera vez, se usó, una compañía, privada, que no pertenece, al gobierno, para, un envío, una misión, al espacio, en esta ocasión, lo que SpaceX, hizo fue, mandar, este, víveres, para la, estación internacional, aquí se puede mirar, esta fue la cápsula, que usaron, y este es el cohete, que usaron, a esta, cápsula, le llaman, a dragón, y, aquí se va a mirar, ahorita, el cohete, que usaron, estaba, es una cosa hermosa, es el, el cohete, Falcon 9, le llaman, es, es enorme, es like, bellísimo, nomás, para que se den una idea, aquí van a mirar, unas personas paradas, las miren, están unas personas paradas, ese día, me tocó, mirar como el cohete, estaba acostado, y, lo empezaron a levantar, poco a poco, hasta dejarlo, en esta posición, fue en una conferencia, de prensa, que hubo, un poquito antes, de la misión, voy a hacer un video, después, y les voy a, a pasar la entrevista, que nos dio, Charles Bolden, en esta ocasión, que fue, y muy, muy interesante, lo que nos dijo, en base a esta entrevista, van a entender, por qué, hay tanto, a urgencia, de ir a Marte, y, y a varias, por ejemplo, India, Japón tiene planes, Estados Unidos, llamando a una sonda, India, también llamando a una satélite, a Marte, bueno, todas las ligas, o links, de este video, van a estar en la descripción, incluyendo, las de mis páginas sociales, agradezco mucho, su atención, y su tiempo, por haber visto este video, y que estén muy bien, hasta luego.